Mientras sigo farmeando acá en la plaza de Pilar Ok, en esta es la iglesia sagrada Acaban de avisar que se llegó a un millón doscientos mil No sé, millones o qué sé yo, de pokémones Faltan pocas horas para que liberen los dobles polvos Y ya en las incursiones te tiran polvos esterales Estas son las novedades del juego al día de ahora O sea que hoy a la noche ya tenemos dobles polvos Y yo calculo que tal cual lo vengo anticipando hace tiempo El sábado más tardar, si hicimos un millón y medio en tres días Un millón y medio se hace con doble polvo seguramente más rápido Así que a poner huevos de la suerte A hacer un montón de incursiones Ya insistí en el tema de que hoy se podía haber hecho Por ejemplo acá en Pilar Tres incursiones de sicune uno detrás del otro con huevos de la suerte Pues están cerca Y hubiesen sido ciento veinte mil puntos de experiencia Más los polvos estelares que te tira Así que bueno Espero que les guste el videíto Es muy cortito Simplemente para estar al tanto de las últimas novedades que pasaron Hay cambios en los EX Se van a tener presente los gimnasios que tengas en Dorado O los que más frecuentas También se van a tener presente el nivel de los jugadores No si gastaste plata o no Sino el nivel de los jugadores Y aparte no va a ser más prueba de campo Sino que ahora va a ser una incursión por invitación directamente Todavía no dijeron exactamente cómo van a repartir los pases de Mewtwo Y para diciembre se estima que van a alargar Jojo Y es muy probable Yo creo que van a alargar parte de la tercera generación O enteramente la tercera generación El EX es Muy sencillo los cambios que hicieron Y aparte van a tener también presente los horarios En los cuales las incursiones son más frecuentes Bueno, si les gustó el video pongan like El Abuelito Pogímenol les manda un gran cariño a todos Desde Pilar